Santa Muerte ¿Eres la Santa Muerte? O sea, eres demonio y brujería por la Santa Muerte ¿Esta mujer asistió a uno de ti? ¿Ella fue a uno de ti? Te enviaron Me llamaron a su vida ¿Quién te llamó? Una mujer, me mandó con ella Oh, una mujer te mandó a qué? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Años ¿Años? ¿Cuántos años? Cinco 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 Cuatro Ok ¿Tú tienes más de mano contigo ahí en tu reino, ah? Solo yo Santerismo y yo ¿Cómo? Santerismo y yo Ok Ustedes trabajan juntos, ¿no? Ok Tú te quedas primero ahí, tú te quedas de último ahí Santerismo Santerismo Recoge tus cosas Empaca todas tus cosas Y te marchas de nuevo para siempre en el nombre de Jesús Santerismo Fuera ahí Desocupada, Santerismo Fuera No 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 Pueblo de Dios Ok Santa Muerte Le muero ese pantalismo después ya Ok Santa Muerte Aparte tú tienes el demonio en el esposo En la empresa, en el negocio Por todo Esposo, sorpresa, dinero Felicidad, todo Tú tienes el demonio en toda esa gente Wow entonces la orden fue a acabar También aparte La destrucción De ella Y eso cobija financiera y todo Si Si Wow entonces esa mujer si la odiaba a esta mujer Por venganza Venganza Por venganza Esta mujer hizo algo a esa mujer o que? Tremendo Tremendo La venganza No 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 No